Aquí me encuentro solita en mi casita Estoy triste de pensar en ti Me prometiste muchas cosas en la vida Y con nada me pudiste complacer No sé por qué te estoy esperando Sabiendo que tú ya no volverás Que te gusta tener muchos amores Y que tú nunca serás para mí Ya me canse de llorar Ya me canse de esperar Las noches largas y tristes Las paso pensando en ti Ya me canse de llorar Ya me canse de esperar Las noches largas y tristes Las paso pensando en ti No sé por qué te estoy esperando Sabiendo que tú ya no volverás Que te gusta tener muchos amores Y que tú nunca serás para mí Ya me canse de llorar Ya me canse de esperar Las noches largas y tristes Las paso pensando en ti Ya me canse de llorar Ya me canse de esperar Las noches largas y tristes Las paso pensando en ti Las noches largas y tristes